este consultorio llega a todos ustedes gracias a world office software que elabora automáticamente la contabilidad de tu empresa eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel descubre el club world office más que un club es tu próximo gran paso una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos lo mejor tu membresía es completamente gratis con nuestras capacitaciones mantente a la vanguardia en el mundo contable aprende crece y domina las últimas tendencias del sector además sólo por registrar te participan emocionantes premios desde viajes el último smartphone hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable buscas nuevas oportunidades avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país y recuerda cada semana te esperan nuevos premios sólo por ser parte del club world office regístrate hoy mismo club world office potencia tu carrera contable gratis únete ahora cuáles son los cambios que la ley 2277-2022 realizó en las tarifas del impuesto de renta sobre dividendos aquí falta una crítica dividendos no grabados que se hayan ganado y aquí sólo una y aquí me sólo tengan en colombia las sociedades extranjeras ok entonces resulta que la ley 2227 también modificó la tributación sobre los dividendos que se ganen en colombia las sociedades extranjeras y hay que mirar los artículos 245 y 246 del estatuto tributario modificados con los artículos 4 y 13 de la ley 2237-2022 entonces nos metemos acá a buscar en la versión comparativa las normas del 245 y el 246 entre los 245 dice tarifa especial para viviendas o participación de residuos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes y este inciso acá que hace referencia a la tarifa del impuesto sobre el correspondiente a viviendas o participación de residuos por sociedades o otras entidades extranjeras sin domicilio en el país por personas naturales y residencias del país y por sucesión de riquezas causantes que no eran recientes en colombia será del 10% aquí quedó en 20% listo es el único cambio presión haciendo al inciso primero y este inciso primero hace referencia es a dividendos que sean de los años 2017 y siguientes porque ese artículo 245 toca leerlo en combinación con el 246 tarifa ya uno acuérdense eso cuando estén estudiando los temas tributarios sí y adicionalmente hace referencia a los dividendos no grabados esta tarifa que hace referencia los viviendos no grabados porque en el parágrafo que sigue estaría la tributación del viviendo grabado cuando los viviendos participaciones corresponden a utilidades que de haberse distribuido en la sociedad nacional y en estado grabadas de conformidad con la regla de los artículos 48 y 49 si estarán sometidas a la tarifa señalada en el artículo 240 del estatuto tributario la tarifa 240 es el 35% según el periodo grabable en que se paguen a uno en cuenta caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior se aplicará una vez disminuida esa impuesta entonces si les entregan dividendos grabados se les aplica primero el 35% que están en los 240 y al neto que quede se le aplicar otro 20% de acá pistantes y el 246 en el primer inciso también hablaba de un 10% ahora cambió un 20% el segundo inciso no cambió entonces qué sucede mucho cuidado si están asesorando a sociedades extranjeras sí o si están asesorando a establecimientos permanentes de sociedades extranjeras o sea estos son lo mismo que las sucursales ustedes este 246 hace referencia a las sucursales en colombia de sociedades extranjeras y este de acá haría referencia a sociedades extranjeras que no tienen sucursales en colombia listo y cuando llegue el momento de calcular los impuestos del 2023 si recibieron ingresos por dividendos recuerden que el formulario 110 este es el formulario 110 en excel yo si me desgaste le coloco esto con colores si yo no sé cómo lo hacen por ahí las otras personas pero entonces esto requiere una pedagogía de que por acá en estos renglones 54 y 55 es donde se van a informar esos dividendos ganados por esas sociedades del exterior o por las sucursales de sociedades extranjeras y estos renglones 54 y 55 tienen tributación especial independiente con esas tarifas que vimos y los valores se van a colocar acá entonces lo que está aquí en amarillo 54 y 55 del formulario 110 tiene renglón especial que pasa el impuesto se les calcula por aparte en los renglones 86 y 87 tienen renglón especial para calcular por eso es que estos estos valores estos valores del 54 y 55 no se pueden afectar con costos y gastos no se les deja afectar con costos y gastos por eso el formulario acá tiene el control de que esta utilidad que uno calcula por acá es sin incluir lo que está en los renglones 52 a 56 sin incluir lo que son los renglones 52 a 56 porque estos ingresos no se pueden afectar con costos y gastos y van a producir la tributación aquí de forma directa en estos renglones de 86 y 87 pero entonces hay que vigilar que el Muisca esté usando las nuevas tarifas que estableció la ley 2277 porque las aumentaron listos los aumentaron y hay que advertir de que el Muisca tiene un defecto de que nunca le pregunta a uno si esa sociedad extranjera está en un país con el que existe convenio para evitar la doble tributación si la sociedad extranjera está en un país con el que actualmente Colombia tenga un convenio para evitar la doble tributación no habría que aplicar este 20% sino la tarifa que establezca el convenio y eso nunca lo deja hacer el Muisca entonces siempre tenemos problemas si se nos llega a atravesar una sociedad del exterior que si esté en un país con convenio eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel descubre el club world office más que un club es tu próximo gran paso una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos lo mejor tu membresía es completamente gratis con nuestras capacitaciones mantente a la vanguardia en el mundo contable aprende crece y domina las últimas tendencias del sector además sólo por registrarte participan emocionantes premios desde viajes el último smartphone hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable buscas nuevas oportunidades avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país y recuerda cada semana te esperan nuevos premios sólo por ser parte del club world office regístrate hoy mismo club world office potencia tu carrera contable gratis únete ahora disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualice ese vídeo